Hola, quisiera aprovechar la ocasión para presentar la asignatura de decisiones de inversión y financiación del grado de contabilidad y finanzas semipresencial. En primer lugar, mi nombre es Joaquín López Pascual, seré vuestro profesor, soy doctor en ciencias económicas y empresariales, máster en gestión financiera por la Universidad Complutense, profesor titular de economía financiera y contraria de la Universidad de Juan Carlos de Madrid desde el 2002. He sido profesor en las universidades Complutense, Carlos III, CUNEF, Instituto de Estudios Bursátiles, profesor titular de la Universidad de Extremadura, Senior Visiting Scholar en la Regions University de Londres, Senior Visiting Researcher en la Dublin Middle School. He sido secretario-han del Colegio Universitario de Estudios Financieros, CUNEF y profesor de finanzas de dicha institución. También he sido consejero del Colegio de Economistas, soy consejero independiente de BFA Banca desde el 2015 y tengo una amplia experiencia en el ámbito de gestión bancaria, fondos de inversión, sistemas y mercados financieros domésticos internacionales, así como en la dirección financiera y en la gestión empresarial. Soy autor de diversos manuales y libros en materia de economía, gestión bancaria, sistemas financieros, mercados de valores y dirección financiera con editoriales de prestigio como Macron Hill, Prentice Hall, Financial Times, Pearson, Springer, Pirámide, Dickinson y otras. En mi página web que tienen ustedes ahí, ustedes pueden encontrar una información mucho más detallada. Quisiera a continuación exponerles brevemente en qué va a consistir esta asignatura. Las decisiones de inversión y financiación constituyen la columna vertebral de la gestión y dirección financiera empresarial. En esta asignatura se pretende dotar al alumno de la capacidad analítica y de los conocimientos necesarios para resolver problemas relacionados con las tomas de decisiones en proyectos de inversión y financiación de empresas. Por lo que se refiere a las decisiones de inversión, se evaluará la rentabilidad y liquidez de los proyectos de inversión, tanto en condiciones de certeza como en condiciones de incertidumbre, así como su viabilidad en función de los criterios tradicionales de rentabilidad y riesgo asociado. Desde el punto de vista de la financiación, las diferentes fuentes a las que se puede tener acceso, tanto empresas como inversores y el coste de estas. Finalmente, analizaremos también las teorías clásicas de gestión y selección de carteras de valores en los mercados financieros. Este análisis quedaría incompleto sin apuntar las modernas corrientes críticas sobre dichas teorías centradas básicamente en el behavioral finance, desarrollada por premios Nobel de Economía como Richard Thaler, Daniel Kahneman y más actualmente las teorías de neuroeconomía y neurofinanzas. Espero que esta asignatura resulte de interés para todos ustedes, permitiéndoles adquirir los conocimientos y capacidades necesarios previstos. Finalmente, señalar que en la guía de estudio incluida en el aula virtual encontrarán toda la información inicial necesaria para su seguimiento, así como las instrucciones específicas para su desarrollo, planificación temporal y los hitos fundamentales con el desglose de las actividades que deben de llevar a cabo. Es conveniente que lean la guía de estudio antes de comenzar a preparar la asignatura. En el módulo 1 del aula virtual, contenidos, les adjunto una breve guía de ayuda de la asignatura que he preparado. Es importante tenerla siempre cerca a lo largo de toda la asignatura. También les sugiero revisen el bloqueo de correo con el objeto de comprobar si ya disponen de alguna comunicación mía. Recuerden que deben utilizar siempre el correo electrónico del aula virtual. Finalmente, no quisiera terminar sin ponerme a disposición de todos ustedes y animarles muy sinceramente en el inicio del curso de esta interesante asignatura. Muchas gracias y mucha suerte.